3, 4, welcome to the fiesta 4, welcome to the Michael So psycho Up to the chico You want to keep to work Maybe when to the time To train Be loved Don't forget peas It'll be Cool They're For VR The Als Garrison Person That Man The Random What Wait While Me hago el duro pidiendo una copa sentado a la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones, lo oigo Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra, yo soy novio ya Si no la vas a cuidar, échate pa' atrás Es inevitable ver, una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tú Bailando para mí Ayer ahí, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer ahí, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Es un novio que tiene una frente Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo Me borro y me voy de la pista Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Ayer ahí, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ya no sonríe más Se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual No sigue moda Se prende como fuego Chicarón perrola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Más que a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Más que a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde sentido en la salida Exausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño La muerte tan sola, quien quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente, tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola